Cuadragésimo novena Sesión de aplauso a los sanitarios Ha reverdecido la avenida Aquí seguimos todos Pero mañana seguramente será la última, ¿no, Amachu? 28 segundos Voy a con aparcanda y con la espera No es hora de que anden los de las bicis Va, los de las bicis ya, que si voy, que vengo, que subo, que bajo Mira a las señoras con mascarilla Espero que lo hagan obligatorio Alguna mascarilla más se ve Pero todavía anecdóticas Hola, Josune ¿Qué tal? Estábamos mirando que ya un montón de gente mayorcísima salió a la calle Con su viaje de vuelos Hasta las 8 Hasta las 7 a 8 Ahí le llevaban alguna de vuelta, ¿no? Sí Y las chicas dicen que acaba el mañana Los aplausos Es que esto no está desconvocado ni nada, ¿no? En principio Lo que pasa es que van a ser 50 días mañana O ya 50 ya Hoy es 49 A la tarde no podemos salir ahora a las 6 Bueno, ahora podríamos ir Ahora mismo Ahora mismo Yo a las 6 Ya salido a las 6 Ya salido a las 6 Ya Pero he oído en... ¿Eh? ¿Eh? Bueno, sí Me he encontrado con alguna gente Pero vamos Poco... Me ha parecido ver un día o dos Que es Cuando llevas pasada Sí, sí He visto a alguna gente conocida Y eso que no creas que se conoce a la gente Y tampoco he ido Tampoco he ido a localizar a nadie He salido a las 7 y media A las 7 A las 7 A las 7 Estaba abajo Pero bueno Cuando he visto en tu vídeo Digo Este es maravilloso Sí Hoy a las 7 Y 6 Ha amanecido Pero se estaba muy bien a las 6 Sí A las 6 Yo he estado esperando a salir a las 6 A las 6 Sí Está mirando el reloj Yo he levantado a las 7 Y salía a las 7 Y ya Y a las 6 Había gente esperando también Cuando hemos salido a nosotras Sí que había gente ¿Otro cumpleaños tienen? Esto no acaba Teóricamente solo se puede salir una vez ¿No? Si ha salido a la mañana No lo creo O ya ni se sabe Pero ese es el horario Yo ya no sé Mira Para que te controlas Exacto